El reino de la luz Tú perteneces al reino de la luz y la oscuridad no puede vencer ese reino de ninguna forma. Jesús es quien gobierna tu vida y su poder glorioso te fortalecerá en todo sentido y para toda situación. En Colosenses capítulo 1 versículo 11 al 13 dice Y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Este texto nos dice que el poder de Dios es glorioso y nada lo supera en poder y majestad. Ese poder que ahora está en nosotros es capaz de fortalecernos en toda situación y en todo sentido. Si Dios no nos hubiera ayudado hasta este día, hubiéramos desmayado y estaríamos derribados. Pero gracias a Él que nos trasladó del dominio de la oscuridad al reino de la luz, en el cual vivimos, del cual somos y al cual servimos. El hecho de pertenecer a un reino o patria nos hace partícipes de todos los beneficios que tiene. Por eso tenemos luz espiritual, paz en el corazón, tenemos acceso a la sabiduría que nos ofrece y quedamos protegidos bajo el poder de defensa que tiene este reino al que ningún otro poder puede vencer ni derribar jamás. Oremos de esta forma. Señor, hoy te pido que me fortalezcas con tu poder glorioso en todo sentido y para toda situación. Estaré firme, con buen ánimo, levantando el escudo de la fe y usando la espada del Espíritu, que es tu palabra, porque no hay oscuridad que pueda vencer al reino de la luz. Lo proclamo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com. Estamos para bendecirte. Ahora dejaremos un espacio de música instrumental para que puedas orar y tener un momento a solas con Dios. Amén. 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 Amén.